¡Mire, Capitán! ¡Es Reglita el payaso! ¿Quieren ver a Reglita? ¡Sí! ¡Creo que es él! ¡Es él! ¡Ah, no! ¡Es uno de sus amigos! Tengo un chiste para ti, amigo de Reglita ¿Cuántos centímetros de ancho mide este gancho? Pinches criaturas endiabladas y feas Este mono parece que tiene una alita de pollo gigante rostizada ¡Wip! ¡Hoy empezamos una nueva historia! ¿Y cómo era de esperarse, paparazzi? Si tan solo pudiese dispararles... ¡Ay, no me espante, joven! No, no estamos aquí para mandar saludos a su mamá No puede ser, un joven borracho Ahorita lo voy a llevar a su cama Uy, muy tarde ¡No! ¿Quién fue el monstruo que destruyó esta preciosa tienda? ¡Verga! ¡De plano estás feo! ¡Estás más pinche feo que un zombie! ¡No se escondan! ¡Yo quiero ver a Reglita! Tampoco te desesperes para perder la cabeza ¡Verde! Este güey de plano está más feo Creo que este tipo va a utilizar su nuevo brazo para fines placenteros Si sabes a qué me refiero ¡Alguien mató a mi amigo! ¿Quién lo mató a mi amigo? ¡Ah, no mames! A ver, ese es mi pollos A ver, ponte a volar mi pollito A ver si muy vergas Oye, amiguito ¡Qué bonito se ven las estrellas! ¡Ay, güey! ¡Perdón! ¿Se ven mejor desde ahí? ¡Pinche mono bizarro! Primero en un pollo Y luego en una mariposa ¿Y después en qué se van a convertir? ¿En una linda hada madrina? ¡Dibertámonos con los trucos de magia de los amigos de Reglita! Ese truco sí me dio asquito ¿Alguien llamó al exterminador? Parecen que tienen unos chiquitos, chiquitos Problemas de insectos No mames, qué puto asco ¿Qué? ¿Ahora qué pasó? Ay, creo que lo tengo que ir a salvar ¡Ahorita voy! No mames, sí se murió el güey ¡Ayúdame, cabrón! Está bien, gracias por tu pinche simpatía ¡Ahorita voy!